Hola gente, bienvenidos a la versión corregida y aumentada de si Carl creaba otros dos poderes titán. Esta es la versión corregida y aumentada puesto que la parte 2 cumplió su meta de likes. Muy bien. Empecemos con un pequeño prólogo y es como creó Carl los otros poderes titán. Pues, al igual que se crearon los poderes originales, Carl Fritz se dejó comer por 3 de sus hijos, que continuaría en el linaje, como ya los explicaré más adelante. Este video me lo pidió tal persona. Todo iniciaría cuando el martillo de guerra y la tribu Tiber se hallan a Marley. Propondría al rey Carl retirarse y dar a Marley el poder cuando la humanidad y la tecnología sean más poderosos que los titanes. Pero en esta realidad Carl se niega y se va a una isla a vivir con su tribu y entre de las demás tribus. Cuando llega usa el titán fundador para crear otros dos titanes. Usaré al que más han teorizado los fans y a uno que yo he tenido en la cabeza. Carl crea al titán volador. Titán de 9 metros con 2 alas con la que puede volar y al titán espinoso. Ti, menores. Teniendo esta modalidad. El mayor no tendrá ningún titán. El segundo tendrá el fundador el 3 Ro y 4 To tendrán el volador y el espinoso. Y cuidarán a su hermano y así se repite con los 5 hijos que debe tener el mayor. Y así pasaron los 100 años de muralla. Hasta que un día el rey de Marley William Tiber al ver que la tecnología está superando a los poderes titán. Decide ir a conquistar la isla obtener el titán fundador y usarlo para ganar las guerras. Cuando llegan los guerreros Grisa juega a Err. Se va a robarle el poder a los Reism. Cuando llega se transforma en titán y vence a Free. De 10 metros muy gordo con un montón de espinéis. Cuando llega se transforma en titán y vence a Frieda. Cuando ella cae. Sus hermanos menores se transforman en titanes y entre los dos hacen pedazos a Grisa. Cuando lo sacan de su titán le interrogan por qué hizo eso. Grisa les dice que los guerreros han llegado vienen por el titán fundador. Frieda le dice que puede defenderse sola y no piensan destruir a los titanes podríamos comerte. Pero sé que tienes esposa e hijos no quiero dejar huérfanos. Te de aquí y no vuelves si vuelves te daré de comer a mi hermano. Grisa vuelve con su familia derrotado y le da el poder del titán atacante a Eren al día siguiente de la caída. Los tres hermanos van a Shinganchina y tapan el muro. En eso aparece el titán acorazado. Reiner tenía que llevarse a Frieda. Pero en cuanto Reiner le lanza hacia Frieda aparece el titán volador y se enfrenta a Reiner. Aunque en combate no era un hábil contra Reiner lo cual le sorprendió. Luego Annie en titán iría a enfrentarlo pero aparecería el titán espinoso Reiner no puede tocarlo si lo toca su armadura se rompió. Es como cuando Rick se enfrentó al zombi de los clavos. Luego Bertold usa la explosión para distraerlos. Pero en eso Frieda grita activando a los titanes colosales del distrito Shinganchina. Los mismos van detrás de los guerreros. No pudieron. Luego Frieda grita y todos los titanes de la isla se van detrás de Reiner. Reiner junto con Annie y Beto corriendo diciéndole al encaigado del barco que prenda la gasolina y alanque. Así los colosales los siguieron hasta Marley una vez en Marley. Los guerreros le informan del titán que puede volar y el titán lleno de espinas aparte que perdieron a Mandíbula la nación pidió prestada armas para enfrentarse a los titanes de Medio Oriente diciéndole que el mundo está en peligro. Así entre Medio Oriente y Marley matan a todos los titanes comunes y colosales que los siguieron al full estilo de titanes del pacífico. Aunque Marley quedó muy alazada. Aún no esta tregua une a Marley con otras naciones y en 5 años. Deciden atacar las murallas para acabar con la amenaza de una vez y para siempre. Marley se quedará con los otros dos poderes y Medio Oriente con la isla. Cuando llegan envían cepelines y carros de guerra. Mientras Eren que se había unido al. Al ejército hacia mantenimiento a las murallas ve llegar a los barcos. De la nada aparece el titán colosal y destruye la muralla que pasará mente. Aquí la parte 2 de si Carl creaba dos poderes más. El guión ha sido escrito parcialmente por Amadeo y Baceta. Empecemos bueno robar la coordenada no sería tan fácil. Marley tendría dificultad con los colosales. Al destruirlos a todos estarían en crisis económica como Venezuela. Eren que por recordar a su madre entra en las memorias de su padre. Lo ve todo necesita. Y Baceta, reflexiona, solo tiene 10 años. Marley tarda 5 años en recuperarse al menos un 40%. Hay países que se hacen más fuertes que Marley. Aquí la parte como Medio Oriente. Eren quien comenzaba a dominar su poder planea como acabar con Marley. Necesita la coordenada, necesita más poder, no quiere depender de mi casa. Pero Marley se la va a jugar. Le dirá a todos sus titanes incluyendo al cuadrúpedo y al colosal que se coman. Y cuando el colosal destruyó el muro Eren no taparía el muro. Sabía que pronto vendrían los 3 titanes reis. Y espero, vio llegar a Frieda, sus hermanos se alejan. Eren iría tras Frieda. Eren es distinto a Frieda. Posiblemente uso una técnica de mi casa. Además los otros titanes no estaban presentes en ese momento. Ellos tienen vida propia. Ellos también tienen que ver como la gente reacciona con los colosales. Ellos toman conciencia que morirán en menos de 20 años. 6 son conscientes de como morirán. Eren la devoraría. Ahora el problema son sus hermanos. Eren ve algunos recuerdos de Frieda. Y su ideología se forma un triángulo. Sea como sea mientras el volador y el espinoso llaman al escuadrón de Kenny para ayudar a combatir al titán colosal y acorazado. El cuerpo de exploración había salido a una expedición, así que no estaban presentes, la gente estaba evacuando cuando ven llegar a la policía militar. Sale el titán volador y el titán espinoso a enfrentárselos. Y pelean, Reiner solo esquiva al titán espinoso, cuando Zeke sale de su escondite, arranca pedazos de la muralla y se los avienta hacia el titán espinoso, dándose cuenta que esto le puede destruir las espinas, sigue así Zeke, sigue así decía Reiner, mientras que el volador se enfrentaba a Anie, teniendo la ventaja de que Anie no puede volar, Pieck sale de su escondite con un cañón en la espalda y le dispara, haciendo caer al volador, Dirk y Abel Reis estaban siendo derrotados y sin señal de que Frieda activase la coordenada porque, Eren había acabado de ganarle a Frieda así que sale, viendo como el titán espinoso y volador se retiran, donde está Frieda se preguntan, Zeke dice, sigámoslo, nos llevarán a la coordenada, se suben hacia, pues si lo tocan ya saben que pasará, pero el problema es que Eren se ha aislado de los demás, el no sabe de donde salió esto pero dice que necesita el baramer, Eren va solo al mar y ve que desde ahí están sus enemigos y su hermano mayor a aquí después de varios años Frieda, sin contarlo a nadie antes de que Eren se la comiera, mató a años titanes puros de la isla. 12 diques para la siguiente parte, lo hermanos de Frieda se retiran. Zeke grita. Eren saoria original. No se estaba haciendo una evacuación. Los soldados y reclutas se habían retirado. Marley, con alianza de otros países, incluidos Medio Oriente, destruyen a los corosales. Teniendo una crisis económica, después de devolver sus territorios a otros países y medidas a prietas cinturones, pudieron recuperarse más o menos en 5 años y decidieron volver a las murallas, esta vez yendo con todo. Mientras eso pasaba, Eren había descubierto la habilidad de ver el futuro para ver cómo acababa la situación. Entonces sabe que ese día atacarían los Marley y mientras el cuerpo de exploración y la guarnición se encargaban de evacuar a la gente, Eren se separó y esperó. Frida Reiss estaba alejada de sus hermanos para que, mientras ellos peleen, Eren y Marley se enfoquen en ellos y no vean dónde está el progenitor. Frida gritaba para despertar a la siguiente capa de colosales para la trasma a Marley, pero Eren aparece por detrás de Frida y rápidamente se convierte en titán y se la come. Los hermanos de Frida fueron derribados por los cañones del titán cuadrúpedo y lograron escapar para llegar a la cueva Reiss y un plan improvisado. La sospecha de que la batalla fue para entretenerlos mientras secuestraban a Frida. O no, eso significa que hemos perdido, dice Rod. Uriek le dice que no, que aún pueden ganar si vencen a los titanes de Marley de una vez y para siempre. Llega Kenny Ackerman diciendo que el cuerpo de exploración se enfrentó a los invasores y perdió. La noticia de titanes peleando de ésta se está expandiendo por la muralla rápidamente. Uriek dice que sin la coordenada no podrán manipular las memorias. No queda más que sacar armas que se crearon para este tipo de situaciones e ir a la guerra. Sacan las lanzas relámpago y se las dan a los miembros de la policía militar y policía militar central. El cuerpo de exploración estúpidamente es ignorado porque no confiaban en ellos y los Reiss van a pelear. En lo que se preparan Seke probaba sus poderes. Le dieron una posición a la policía militar y la policía militar central. La policía militar se enfrentó a las fuerzas de Marley. En medio de eso Seke grita generando titanes. Asimismo Florian grita para convertir a la mitad de la policía militar en titanes enfrentándose a los de Seke. La otra mitad de la policía militar intenta hacer frente a las armas de Marley cuyas que habían traído consigo. Kenny se acerca rápidamente lo suficiente al grupo de Marley con un lanzar relámpago. Los hace explotar. La policía militar iba contra los Marley. Cuando de encima del muro aparece el titán acorazado cayendo por los caballos. Antes de que caiga aparece el titán volador y se enfrenta a Rainer agarrándolo y haciéndolo caer sobre una parte alejada. Mientras que como evidentemente son la policía militar aún con las lanzas de Rambuco son inútiles para pelear con los titanes. Excepto la policía militar central que es un poco más preparada. Ellos no desperdician tanto su vida. Seke arranca rocas para evitar que se acerquen a Marley. Pero Drake se acerca a Seke corriendo. Seke le avienta una roca destruyéndole la armadura. Viéndose que a la larga distancia puede hacerle frente. Drake viendo que la policía militar está muriendo grita convirtiendo a la otra mitad en titanes. Así acababan con las armas de Marley que estaban sobre las murallas. Pieck se retira porque los titanes son más rápidos que cargan su cañón. En el Zeppelin cae Annie sobre Florian. Entre el acorazado y el hembra lo derrumban. Sus hermanos gritan para que los titanes que estaban encima de la muralla bajen. Y así los titanes tras mordidas dejan inmóviles al acorazado y al titán hembra. Pero las alas del titán volador fueron dañadas por el impacto y tardarán en regenerarse. Seke camina hacia Drake y le arranca un pedazo de las espinas con las que apunta a Florian derribada. Su hermano no soportó eso. Se esforzó en moverse para cortar a Seke. Seke endureció su mano. Agarra a Drake de la mano y con su fuerza lo avienta contra su hermana. Dándose Seke de su brazo ya no está. Drake choca con el titán de su hermano destruyéndolo por completo. Bertolt hace una señal. Annie se acristaliza para que los titanes no la devoren. Bertolt cae y se transforma en titán. Con la explosión Colo se le manda a volar a todos los titanes. Con esa explosión ya vencidos toman a Drake y a Florian. Los llevan a Malley y después de sacarle esperma a Drake se los dan de comer a... Ya veremos algo. ¿Dónde está Eren? Levi persigue la caravana donde secuestró a Eren. Mientras que los de más del cubo de disolución van a informar que los Marley están aquí. Mi casa va detrás. La caravana de Kenny llega a la cueva Reis donde Eren está inconsciente. Rodele rápidamente el suero a Uriek para que haga el ritual. Rápido. Aléjense todos. Decía. Hay que dar prisa porque los Marley están aquí. Ya que están preocupados por esto. Levi y mi casa entran y mi casa ve como se inyecta el suero. Volviense Uriek titán. Mi casa grita. ¡Eren! ¡Despierta! Mi casa se cerca. Y con las justas logra hacerle una herida a Eren para que Eren se convierta en titán y se enfrente a Uriek matándolo. Mientras que Levi se enfrenta a Kenny. Eren mata a Uriek titán y activa la coordenada gritando. Dejando inmóvil a Ia. Todos los presentes exceptuando los Ackerman. Del cual Eren detiene a Kenny. Ya que tuvo un tacto con Uriek para que pudo entrar a los caminos invisibles. Liberar a Ymir Fritz. Despertar a los colosales. Afuera del muro el cuerpo de exploración había sido vencido por las armas marleyanas cuando ocurre el retumbar de la tierra. Los colosales destruyendo las armas de los marleyanos. Entonces los titanes cambiantes y intentaban atacarlos pero eran demasiados. Y todos caminaban en línea recta. Aún el titán es pinoso y el volador que podían matar a los colosales uno a la vez eran demasiados. Y se meten en el agua con destino a Marley. En Marley escucharon el suelo retumbar saliendo del agua titanes colosales que por el agua estaban enfriados. El titán Warhammer se enfrenta a la mayoría que puede y crea un muro para los colosales que no pase de la costa pero eventualmente lo rompen. En esos años Marley se había preparado para el retumbar pero se inutilizan al ser demasiado más de lo planeado por lo que son arrasados nuevamente. Aquí hay dos finales que se me ocurren. O uno destruyen el mundo y a todas formas de vida en la tierra. O B la unidad con un Deux. Es más china matas a todos los colosales y los titanes cambiantes y Eldia mueren en el proceso. Dando a un enemigo en común a la humanidad se unieron y así vivieron en paz. Se recuperan de lo que casi fue el fin del mundo pero posteriormente cuando estaban completos recuperados tres generaciones han olvidado esa guerra y volvió la humanidad a enfrentarse una contra otra. Fin. Hombre este teléfono en un garbajo juegos pero por suerte hoy le bajé esa nueva aplicación que se ha puesto de moda. Sí, es el Pokémon Pokémon y como pueden ver aquí estoy por la calle buscando Pokémon pero aún no aparece nada interesante. No esperen mi Pokéalerta acaba detectado que parece ser un Pokémon. O sí, 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 es un Pikachu. Menos mal me traje mis Pokébolas. No, no vengo, te voy a atrapar. O sí, vamos, 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 joder guamoos. Atrapé un Pikachu, soy una gola. Pero qué mierda, ¿cómo te saliste de mi teléfono? Bueno pues la verdad, nunca me ha gustado estar metido dentro de las bolas. Ya veo, así que tienes vida propia, esto es perfecto. Ahora sé muy bien qué podemos hacer, seremos los mejores amigos. Ahora vamos amigo mío, seamos felices. Jajaja, eres genial Pikachu, casi haces que no extrañe al resto de mis compadres, contigo nunca tendré problemas. Mujajaja, yo no diría eso, ahora te paren separa los problemas y más vale que teman. Tío gilipollas, ¿qué mierda crees que haces capullazo? Me chupa mi pica pija, solo estoy metiéndome en el papel. Ni siquiera pienses que me voy a dejar robar mi teléfono y mis Pokémon por ti, hijo. Oye, tiene, tiene la camiseta de sí mismo. Gracias por ver el video hasta el final. Si les ha gustado, les invito a que se suscriban si ya no lo han hecho. Y si quieren disfrutar de unos buenos memes o contactar conmigo, pues les dejo aquí en la descripción el enlace de mi página de mi Facebook, a arrabibliopelicomic, donde estoy muy activo. O puedes seguirme en Dailymotion como Biblios sin filtros o Bibliopelicomic Recombinaciones, donde subo los videos con pura semana de anticipación. Esto evidentemente, porque YouTube tarda una semana en revisar la monetización. Ah, y también, si no tienes Facebook, no, te apetece a Dailymotion y quieres la oportunidad de hablar directamente conmigo, puedes hacerlo a través de Discord. Lo dejo en la descripción. Y te dejo por aquí otros videos que te podrían interesar. Bien, adiós.